Fuerza natural, fuerza, no me falta el aire Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arrepeldece Y si me apuna el viento, no me falta el aire Vuelvo a mí a las alturas cuando el trabajo se arrepeldece Fuerza, no hay más esquinas, no me falta el aire Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arrepeldece Para afirmar el fuego no me falte el aire Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arrepeldece Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arrepeldece Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arrepeldece Gracias.